Te ves, mirá, hay un sediento allá, hay un sediento. Seguramente, acá también. Acá también. Nos sumamos todos. ¿Viste? ¿Qué hacemos en el día de hoy para refrescar la sede? Primero comenzar el día obviamente bebiendo con estilo, algo bien fresco, bien natural. Y obviamente buscamos todos los frutos que tenemos en la heladera. Básicamente hoy lo que voy a hacer es un desayuno con pera y con banana. Así que comencemos a trabajar. Dale. Lo primero que hago es seleccionar una pera y retirarle las pieles. Si bien sabemos que los frutos de las pieles nos ofrecen una gran cantidad de vitaminas, proteínas y demás, debemos retirarlo porque esto no lo quiero dentro de mi trópolis. Puede llegar a dar una sensación un poco rítida en la garganta. Es astringente la piel. Totalmente. Es realmente de la pera. La pera mucho, mucho y de hecho también influye el estado en que ella tenga. Claro. Yo lo que voy a hacer aquí es agregar solo unos dados dentro del vaso de la licuadora. Aquí decime por favor. ¿La paso? ¿Cómo se llama este trago? Este trago se llama Plátano Beach. Plátano Beach. Para todos aquellos que están en la playa y el que no la traiga aquí a la mesa. Es necesario. Si te quedaste acá en tu ciudad, en tu casa, todavía no te fuiste de vacaciones y tomás una besos y cerrás los ojos. Cerrás los ojos y despertás los sentidos. Y para la localidad de Plátano que está cercana a la Plata también. Totalmente. No, muy bien. Para todos los plátanos. No, 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 vecina de la localidad de Peras, estamos ahí cerca ya que... ¿Hay localidad de Peras? No, no hay. ¿Qué? ¿Qué? No, creo que no, todavía no la encontramos. ¿Hay algún lugar? Sí, alguna. No, pero era ignorante, dije, ahora por ahí hay. Si hay alguna localidad, que nos digan, ¿viste? Porque por ahí hay. ¿Qué te dice trago Peras? Peras, unos dados, para jugar con la textura, pues voy a usar jugo de pera también que encontramos en todos lados. Bien, ¿qué más? Lo que voy a hacer ahora es agregarle bananas, ¿sí? La famosa banana. ¿Qué hacemos con la banana? Bueno, aquella que la compramos, porque los chicos la pidieron en la verdulería. Sí. Y después quedó ahí un par de días y nadie la comía. La madurista, che. Exactamente, mientras más oscurista está, mejor. Más rica, más dulce. Exactamente, tiene mayor concentración de azúcar y eso, por lo menos a mí, me encanta. Y veo varios adeptos del club. Sí, obviamente, de este detalle. Muy bien. Lo que hice fue cortar las dos puntas. Sí. Esto básicamente para no tocar el fruto. La higiene es muy, muy importante. Un corte en el centro, abro, hacha los lados y coloco, ¿sí? Tiene que peorar eso. Muy bueno. Corto las dos puntas entonces, corte central, abro. Adentro. Directamente. Perfecto. Colocamos. Muy bien. Voy a agregarle leche entera. La leche entera es ideal. Sí. No solo para tener un rico desayuno, sino básicamente para que ayude a integrar todos los insumos que tengo aquí. Y es bien nutritiva también. Muy nutritiva. Aquellos que les encantan, no hay mucho por explicar. Y aquellos que no, obviamente a descubrirla. Claro, totalmente. Jugo de naranja, jugo de pera, sí. Para darle una onda muy, muy fresca y obviamente termine. Qué su genio, es un malabarista. Caramba. Cambio de mesada, cambio de hábitat. Caramba. Entonces, ¿ya están todos los ingredientes acá? Todos los ingredientes acá. ¿Lo repetimos? Sí, vamos de nuevo entonces. Trabajamos con pera y banana natural. Le agregamos leche entera en una mayor proporción. Debe ser protagonista, obviamente, para nutrirnos. Bien. Y luego jugamos con el jugo de naranja y el jugo de pera. Perfecto. Lo integramos todo, lo licuamos, por favor. Yo, reacción, acción. Ahí vamos. Excelente. Grande ensayuno, ¿eh? Muy nutritivo, muy lindo. Para los papás que se preocupan porque los chicos estén súper bien, esto es genial. Yo creo que es genial. Yo creo que es genial. Justamente te iba a dar ese tip. No darlo hasta el fondo para que queden esos frutos naturales. Y uno puede ir masticándolo, además, con el oxígeno que se genera dentro. Pero es una sensación muy, muy rica. Bien. Jarabe de frutilla. Lo que vamos a hacer es coronar. Voy a mostrar dos coronados distintos. A ver. Uno es hacer un punto, girar en otro, otro punto, giramos, otro punto, giramos. Y solo va a ir descantando. Exactamente. No, es un genio este hombre. Mirá. Ahí vamos. Es una manera divertida, obviamente, ponerle mucha onda a este desasuno. Es una tormenta de pacha. Y girar. Excelente. Bien. Una tormenta. ¿Quién es el que dice eso, Juanito? El bambino Beira. El bambino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, caballero? Bienvenido a la cantina. Es un placer volver a trabajar a ustedes. Por favor. Estaba en mi casa y la verdad es que no me pudo resistir y tuve que venir a su casa ahí. Imagínate si sos vecino cubano. Te colpió la puerta todo el día. Si, el cubano es un trajito. Un trajito. Un trajito. En vez de pedir el azúcar, un trajito. Sí, sí. Los vecinos me quieren mucho en el barrio. ¿Sí? Sí, claro. Escuchame. Muy bien. Hicimos dos coronados distintos. Lo importante siempre, y por eso jugamos con la textura, es que los tragos licuados presentan un solo color. Bien. Y puede llegar a ser un poco aburrido, ¿no? Principalmente para los niños. Claro. Que a mí siempre me gusta incorporar nutrientes, leche, huevos, etc. ¿Tienes niños vos? Tengo una hija. Sí, sí, sí. Un bombonazo. ¿De qué edad? De hecho, le mando un beso. Ay, le mandamos un beso. Un bombonazo de 16 añitos. ¿16 años? Sí. Ah, qué mal. Lucrecia le llamo. La alegría, sí, obviamente. Ay, un beso para Lucrecia. ¿Es cantinera argentina ya? ¿Va a tener una cantinera? Ya es cantinera. Ya es cantinera. Ya es cantinera. Ya desde pequeña, cuando preparaba su café, perdón, su chocolatada, leche y chocolate, ya tiene su perfil cantina. Mirá vos. Totalmente. Muy bien. Es el palo de la astilla, dicen. Un par de sorbetes, sí. Siempre, creo que esto nunca lo conté, pero yo coloco dos sorbetes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con insumos más densos, lo que hace es que ayude a que ingrese aire, sí, y luego también salga más líquido a la vez. Puedo beber y llenar la boca fácilmente. Chequenlo. Es el ingeniero de los tragos para mí, es un artista, ingeniero, es un genio. ¿Qué tal? Chequemoslo. Lo voy a hacer para mi hijo Enzo. Lo voy a hacer. Es re queso. Qué rico. Súper fresco, frutal. Tiene el gustito, obviamente, del licor de banana, pero con más cosas. Con la pera, con la leche. Súper fresco. El agonovic, frutos que encontramos en la playa, le agregamos la leche para que sea un alimento. Y podamos ir tranquilamente a disfrutar el día. Me encantó. El licuado que vos lo preparás y lo tomás al instante. Tiene que estar tu hijo ahí porque es riquísimo. Alimenta, divierte. Sí, es un trago bien de verano porque estamos en Cocineros Argentinos de verano. Sí, para vos que estás mirando ahí, estamos en verano haciendo tragos súper refrescantes y súper saludables con el cantinero argentino Gustavo Vega. Caramba, maestro. El argentino cubano, ¿viste? Porque también le decimos el cubano, Vega. Vamos a darle un misterio. Vamos a darle un misterio. Misterio. Exactamente. El argentino cubano. Pero ya es de la familia. Pero ya es de la familia. Ya es de la familia. Así me siento. Gracias. No, lo ponemos todos. ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá! Bueno, otro trago. Vos con otro trago. Vos con la chocolatada con mucha onda, como me encanta el niño. Vamos con la chocolatada. Arriba. Voy a hacer un candy fresh. Este es ideal, ya que hablábamos de niños, justamente se lo vamos a dedicar a ellos, si te animas. Dale, a todos los niños que están mirando, les dedica el cubano y todos nosotros este trago. ¿Y alguna candy que anda por ahí? Bueno, candy, ¿no? Candy de qué? ¿De Candelaria? De Candelaria puede ser. Por ejemplo, de Candela. A Candela se lo podemos dedicar. ¿A Candela? ¿No quería ir a Candela. Exactamente. La exproductora gastronómica del programa. Exactamente. Perfecto. ¿Qué hacemos? Nos vamos al kiosquito de la esquina, al que tenemos cerca, ¿sí? Y le decimos al caballero que nos dé unos bombones. Yo creo que hay una gran cantidad. Ese es uno de los preferidos de varios, ¿sí? Es uno de los preferidos de varios. Si quieren, le agregamos leche, chocolate, un par de oleas adentro. Y si no, directamente adquirimos esto. ¿Bombones ahí adentro? Cinco bomboncitos adentro, ¿sí? Cinco bombones, ¿eh? No, seis. Cinco bomboncitos adentro. Seis con cimes, ¿sí? Sí, pero bueno, con cinco estamos muy bien. Eh, caramba. Me acaban de... Necesitaba que me levante el auto de encima. Por favor. Me acaban de llamar, dejé la boloñiza en el fuego, me voy... No, no, vení. Pará, no. Ahí, 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 pará todo. Por favor. Lo voy a hacer porque esto me gusta. Porque así, es más, mejor... Hacemos el lácteo. Como que yo estoy en frente de la barra. Hola. Ahí está, muy bien. ¿Está? Está enamorada del cantinero, ¿viste? ¿Está bien? Buenas noches, señorita. Bienvenida a mi cantina. La cantina de Juanito. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Gracias, Juanito. Necesito... Bueno, no. Por favor. Hoy está bien. A mí me mandan a comprar, ¿no? Necesito más bombones, Juanito. Me siento como una niña hoy. ¿Como una niña? Sí. Quiero algo... Yo creo que la juventud, señorita, nunca la ha perdido. Se demuestra en esa sonrisa. Lo único que voy a hacer es estimularla, pues ya lo trae usted. Bien. No sé qué opinas que iba a decir. Yo estoy anodadado. Caramba. Caramba. ¿Qué tal? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Querés repetir esa palabra? Deslumbrado. Maravillado. Maravillado. Anodadado. Muy bien, entonces, agregamos los bombones adentro, leche, ¿sí? Y azúcar líquida. Es importante este caso porque estoy trabajando con un trago líquido. Juanito, ¿te animás? Sí. Alcanzamos de azúcar líquida. Perfecto. Está lleno de botecitas. Lo hago solo para... ¿Dónde está la azúcar líquida? Alguna vez al tazón de leche, que ha sido varios. Siempre encontramos que queda en la base, sí, granitos de azúcar. Sí, estos granos yo no los quiero dentro de mi trago. Sencillo. Azúcar, leche, bombones. Cinco bombones. Cinco bombones. Me voy de aquel lado, chau. Seis bombones, entonces. Ah. Integramos esto aquí. Es genial hacer un trago con bombones. Es bárbaro. Es muy loco. Es bárbaro, es divertido y yo creo que cualquier niño no se resiste a esto. Lo que tengo aquí es chocolate líquido, ¿sí? Vamos a ver qué va a hacer. Está perfecto. Ya que aquí usamos mucho el microondas y yo he aprendido bastante, debo confesarlo, y ayuda a mis almuerzos y mis cenas. Lo que hacemos es llevar este chocolate al microondas. Bien. No más de 30 segundos, ¿sí? Para que no se queme. Es un tip muy, muy importante. Ah, me voy. Muchas gracias, caballero. Ah, al microondas. Me voy a dar un golpecito y mientras tanto sí seguimos integrando aquí. Es importante no llegar hasta lo último, que queden estos granos adentro, ¿sí? Bien. Va a jugar muy, muy bien. Bueno, por probar este. Es una explosión de bombones. Ah, sí. Porque además son los bombones que tienen chocolate y adentro como una pasta con maní súper rico. Son riquísimos. Muy buenos. Y agregamos un poquito de confiter. Confiter, perdón. Ahí está. Ahí está. Pero qué velocidad. 30 segundos de efectivo. Vení. Una sonrisa re linda. Todos nosotros. ¿Viste? Muy bien. Muy bien. El hombre que sonríe. Es muy espontánea. Es muy espontánea. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Agregamos, ¿sí? Apenas, como si fuese una cucharada sopera. Giramos. Qué rico. Giramos, giramos. Tratamos que no decante, ¿sí? Sino que esté solo coronado en lo más alto de la cristalería. Un gran decorador debajo. Un gran decorador debajo. Luego, giramos sobre la palma, le damos calor. Esto va a ayudar a que no queden partes densas. Y luego, sí, lo dejamos que decante. Ahí es donde agregamos estos confites en la base para estar toda sorpresa, ¿sí? Pintamos la copa, como le decimos, los cantineros. Muy bueno. Y vamos entonces con esto, que es simplemente, ni más ni menos, los bombones, la leche, estimulados con el azúcar. Mirá para un cumpleaños de chicos. Obvio. Acer este traguete. Está bárbaro. Está buenísimo. Mirá el licuado bombón asesino. Totalmente. Está bueno. Tiene bombones adentro. A ver, es bárbaro. Lo que hacemos en este caso, entonces, es crema batida. Desde el centro generamos justamente una textura para que no decante. Y una montañita hacia arriba, ¿sí? Debe ser muy tentador. Estupendo. Un secretito y a veces me preguntan cómo hacemos los tragos. ¿En qué debo pensar? ¿Quién está del otro lado? ¿Quién lo va a ver? Si yo estuviese del otro lado, y toda la suerte está acá y allá también, es pensar que a mí me gustaría que esto tenga mucho color, mucho conflicto. Una montañita y una placer. Para ser, sí, para una montaña de placer. Genial, genial. Ahí estamos. Se ve increíble, se ve increíble. Para un chico, se llega esto, ¿sabés qué? Es un genio, es un genio. Es un campeón. Agregamos los orbes, siempre con onda, todo con onda, es decir, que no los coloque así como si van a estar, sino como si fuese una antenita de TV. Debe estimular a la vista y obviamente ahora sí. ¡Qué bien se te ve! De que eso sea perfecto, sí, a disfrutarlo. Sí, re sentada. ¡Qué rico que es! Agarra, 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 bien. ¡Qué rico! ¿Tú esperamos la prueba de la chico de la cava? Hace rato que has superado la prueba, eres un maestro. Es muy bueno. Hacete otro. Vamos con otro. ¡Eh, sí, todo el mundo quiere otro trago! A pedido de público. Juan, ¿te molesta por allí? No, 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 por favor. Tiene todo el gustito de los bombones. Es increíble. Va muy bien, aparte lo vas sintiendo en la boca, lo vas a mordir. Es verdad, se siente todo el bomboncito ahí. Exactamente. Ah, no, no, no. Está bárbaro. Está bárbaro. Cercer trago, por favor. Vamos a hacer un Williams Cocktail, ¿sí? Un Williams Cocktail, básicamente, hace honor a las peras, Will, así, al tipo de peras. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es pelar una perita por aquí. Y le dedicamos a Venus y a Serena, ¿eh? Que están viendo que fue más. Las hermanitas que juegan el tenis como... Qué bien, qué bueno. Es una muy buena jugadora. Que se llevan bárbaro. Se llevan bárbaro, no. ¿Se van mal? Se las vamos a dedicar a ellas, entonces... Ah, no sabía. Para unificarlas, sí. Pues ellas se pelean como cualquier hermano. Claro. Imaginarte, la presión de la carrera. Recordemos que el beber es social, ¿sí? El que bebe lo hace de manera social porque justamente quiere mostrarse, quiere disfrutar, divertirse. Bien. Así se la vamos a dedicar a ellas. Esperamos que les llegue el mensaje. Sí, lo están viendo, seguramente. Recién llamaron. Recién llamaron. Recién llamaron. Les gustó mucho este, pero que, viste, que no pueden comer con tantas calorías, no pueden tomar, pero... Una está en Cincinnati y la otra está en Orlando, pero creo que no se está... Bien, no se quieren. Se quieren a la estación. Muy bien. ¿Estás por aquí atrás? Perdón, perdón. Bárbaro. Vemos por aquí. Excelente. Trabajamos nuevamente con nuestra amiga La Licuadora. Es fundamental La Licuadora y vos, ¿eh? Y cuando trabajamos con frutos, como en mi caso, me encanta con todo lo natural, La Licuadora es un gran aliado, ¿eh? Es un gran aliado. Agregamos hielo para que refresque. El hielo siempre va en primera... Ayuda a que los frutos no estén abombados, ¿sí? Por sobre todo en esta época del año en que el calor influye. Sí, total. Darles frescura, ¿sí? Correa viva, ¿no? Exactamente. Lo realza, aroma, sabor y demás. Bien. Nuevamente voy a trabajar con la leche, ¿sí? Bien. Todos muy sanos estos licuados, ¿eh? Muy sanos. Sanos, frescos, ricos. Nutritivos. Y podemos seguir exportando. Porque todo tiene mucha vitamina, está muy bueno. Este es un ideal para una media tarde, para después de comer. Sí, ya vamos a ver en el final por qué. Vamos a agregar nuevamente, Juan, te volviste a poner el calabre de goma. Ah, veo que está... ¡Ah, vamos! ¡Vamos! ¡Qué nervioso! Muy bien. Calabre de goma que también puede ser almíbar. Almíbar. Queremos que hoy revolese un poco más de botella. Revolemos un poquito más. Sí, mira, 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 mira. Porque mírenlo. Vamos a ponerle honda. Lo revolió a Juan. A Juan no. No, lo hice para provocar. No, lo hice para provocar. Es una chorrita re linda. Vamos a intentarlo así. Y ponlo con esto de goma. No, no, eso. Y nosotros lo corremos para atrás. ¡Mirá! Que salga, eh. Nada, qué genio. Mirá, 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 mirá. ¡No! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Qué barro! Me subo a la mesa Si me da tiempo Yo tenía que hacer un space Eras un habilidoso Me sorprendiste Es un genio Ya lo sabía Pero fue muy habilidoso Como nos divertimos En el baile se me cayó No hay problema Gotita de esencia de vainilla Integramos todo esto Ahí vamos Le damos mucha onda Muy bien ¿Qué haces Juanito? Me estoy dedicando a la plomería últimamente No lo robes en la caja de herramientas Con ruido que hace el licuador Muy bien Servimos entonces 50% en uno Cortamos 50% en el otro Recuerden siempre Cuando trabajamos con trato licuado Que lo primero que va a salir Es lo que está arriba Lo más ligero Entonces lo que hacemos Es repartirlo entre los dos Para que ambos queden iguales Miren que bien Miren que le traje una cerecita Irá bien ahí arriba ¿Qué le faltaba? Muy, muy bien Muy, muy bien Adelante señorita Pruebe usted Anita ¡Qué rico! ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Lo que tenemos aquí No es moscada ¿Sí? Es importante Estimular los sentidos Y a mí me encanta Puedo partirlo directamente Y hacerle un corazón ¡Guau! ¡Guau! ¡Bastante! Me encanta Me encanta ¡Ay, guau! Ya sabemos que te gusta ¿Eh? ¿Qué está poniendo? ¿Qué está poniendo? Ahora me van a decir Usted qué tal salió A ver Me muero por probar esto Espero que se sienta La nueve moscada De acá De acá Siento el olor De la nueve moscada Te comparto este Con la señorita Me intriga esto La nueve moscada Te invade la nariz Primero la nariz Claro Porque no se llegó A mezclar con el líquido Entonces es cierto Te acercaste Te invade la nariz Al hacer el trago licuado Y que tenga mucho hielo Te quita aroma Si el frío apaga Entonces lo que hacemos Es estimularlo Una vez que ya está finalizado Pero la nueve moscada No invade para nada No, porque O sea, la nariz Quedó arriba Vos lo sentís en la nariz Pero Está buenísimo Acá tenemos el efecto Que va quedando ¿Sí? Justamente al integrarlo Va flotando Toda la capa de arriba Entra por ahí Pero en boca Sí vamos a ir percibiendo Obviamente Igual Se parece como un yogur También, ¿no? Sí Bien cremoso Es cierto Está buenísimo Muy nutritivo Igual esto está bueno Porque el gusto También tiene mucho Que ver con los olores Cuando uno se tapa la nariz Y come cualquier cosa Siente muy, muy poco gusto ¿No? Uno encima habla O cuando estamos resfriados Cuando estamos resfriados Justamente no sucede esto Porque el gusto Es mucho más complejo Que solo lo que pasa en la boca Sino que tiene mucho peor Con lo que pasa en la nariz Entonces Tenemos un mayor registro En la nariz Que en la boca ¿Sí? Existen más de 150 aromas Que no puede ser Percibido en la nariz Pero que poco trabajamos los sentidos Porque lo que más trabajamos es la vista Y el gusto, digamos Y la vista y mucho del oído también Y por ahí no tanto Y bueno Bueno, yo me he empezado a trabajar los sentidos Bueno, es que está este programa Acá todos los sentidos Totalmente Exacto Este programa está para desarrollar Todos los sentidos El gusto El olfato La vista La vista El auditivo Porque bueno Con todo lo que hablamos Y escuchamos música y todo Y además El sentido de la vida El tacto Bueno, no nos podemos tocar Con los que están del otro lado de la pantalla Pero Dentro de poco Y la comida Uno siempre participa Así que Un programa para los sentidos ¿Les parece que nos va a dar un pequeño corte? Pero después Viene mucho ¿Qué viene? ¿Qué viene? Falta tu otra opción de lasaña Ah, tú no se la pides Espectacular Espectacular Ella te me nota Sí, te me nota Me hace de gran ayuda Sí, sí Para la gente que vive sola O un soltero La lasaña express Es espectacular Prácil Con masa de tartanita Un buin helado, Simé Muy, muy, muy Súper fácil Buin helado De frutilla y cereza Muy rico Mirá la pinta que tiene Mirá, mirá el efecto Que le dan ahí Las cerecitas Muy bueno Increíble Refrescante Y yo para el mate Para el té Voy a hacer en cinco pasos Una tarta de ricota Increíble Deliciosa Quedan más fragos Por supuesto Pues nuestro querido Cantinero argentino Nosotros nos vamos Un pequeño corte Y enseguida venimos No te vayas Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Tienes